Bien, buenos días a todos y todas. Me permito presentar al maestro Víctor Santero Serrano Contreras. El maestro es maestro en Derecho, en el grado de maestría en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en nuestra casa. Se ha desempeñado como jefe de departamento y subdirector de asuntos penales en la dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral, con subdirector de averiguaciones previas en la dirección general de averiguaciones previas de la fiscalía especializada para la dirección de asuntos electorales, como jefe de departamento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es coordinista de la revista Camilero y del periódico El Punto Crítico, es conductor del programa de televisión Última Instancia, que se graba aquí en nuestra alma mater, la Facultad de Derecho. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el escolarizado, el sistema escolarizado de aquí en el SUA, a donde imparte la asignatura de la teoría de la ley penal y del delito, entre otras. El maestro disertará el día de hoy sobre la actuación del derecho penal en el sistema acusatorio. A partir de la creación del sistema penal acusatorio con las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008, se ha ido transformando y modificando el sistema de justicia penal para cubrir las necesidades y exigencias que sobre la marcha se han necesitado para ello. Sin embargo, se ha desatendido una verdadera función del derecho penal, así como la actualización de las normas penales para la debida implementación de estas. de esto hablará la conferencia precisamente, las circunstancias en las que tuvo su arranque la reforma constitucional, ordenada con una pacate o leyes de 8 años, y la situación actual que se deriva precisamente de las circunstancias que se viven día a día. Además, el maestro es un gigante en materia penal, entonces no les viene a hablar del librito, les viene a hablar de lo que se vive a diario en las agencias del Ministerio Público y con los jueces de control y en los tribunales de empeñamiento. Bienvenido maestro, el público es suyo. Muchas gracias doctor, gracias por la invitación, bienvenidos, espero que esta plática les pueda servir de algo para cuando menos saber cómo está el sistema penal, el sistema penal que yo le llamo mexicano y evidentemente pues también tratar de que ustedes se interesen por la materia, no esperaría que lambaran como yo le llamo, pero si lo hacen pues igual. Entonces, inicialmente como bien lo dijo el doctor, hay muchos temas que hablar sobre el derecho penal, en la actualidad hemos visto que desde el 2008 precisamente como lo dijo el doctor, a partir del 16 de junio del 2018 se publicó en el diario oficial de la federación precisamente esas reformas constitucionales que dieron paso, reactivaron este sistema penal acusatorio que vivimos ahorita y que instigamos y que echamos a andar. En aquel tiempo se transformó el sistema penal acusatorio, que se conocía previamente como inquisitivo, como acusatorio, como mixto. Primero, una de las cosas que se tenían en el tema anterior es que la policía y el ministerio público se decía que primero detenían y después investigaban. Yo no sé cuál le ha sido la diferencia ahora porque creo que ahora el ministerio público tiene más poder que antes, pero se lo explica por qué. Pero inicialmente cambian algunas figuras, obviamente cambia todo el procedimiento penal, pero a lo que voy y a lo que me voy a centrar es precisamente ese cambio que ha sufrido el derecho penal y que desafortunadamente no se ha analizado, no se ha estudiado debidamente por aquellas personas que conocen la materia, el derecho penal. Pero primero quiero hacer marcar la diferencia. El derecho penal, como ya son muchos de aquí, ya son mis alumnos que vemos que vea la ley penal y del delito. El derecho penal se divide en dos vertientes muy importantes, que es el derecho penal adjetivo y el derecho penal sustantivo. El derecho penal adjetivo es precisamente todo aquello que se ve y algunos lo conocen como el derecho procesal penal, que es en realidad el sistema penal acusatorio, la cuesta de marcha del Código Nacional de Procedimientos Penales y el derecho penal sustantivo, que se divide en parte general y en parte especial. La parte general es precisamente el análisis, el estudio de la dogmática penal, el estudio de la teoría de la ley penal y del delito, de las penas, medidas de seguridad, la teoría de los tipos penales, de los autores del delito y la parte especial es precisamente el análisis de aquellos delitos que están previsos en nuestra norma penal. No quiere decir que todos los delitos estén previsos en un solo código, sino hay afortunadamente diferentes de ellas en diferentes materias que tienen partidos de delitos. Entonces, quiero explicar primero cómo está el procedimiento penal ahorita y quiero explicarles después cómo o qué se necesita cambiar en esa parte del derecho penal sustantivo, es decir, hacer un verdadero análisis de la doctrina y de los delitos. Entonces, vuelvo a tocar el tema de lo del procedimiento penal y que a partir del 18 de junio se hicieron reformas a la Constitución, específicamente en los artículos 16, 18, 19, 20 constitucional, en donde se cambian muchas figuras. Obviamente se cambian las etapas del procedimiento y uno de los grandes cambios es que se transforman lo que conocíamos como cuerpo del delito y la prueba de responsabilidad a hecho que la le sea como delito y obviamente se va a enfocar también en investigar quiénes son los que cometieron y quiénes son los que participaron en la conducción de ese hecho delictivo. Luego, encontramos que en el artículo 20 constitucional aparecen los aspectos generales del sistema penal acusatorio y obviamente se reconoce en algún momento que los jueces, el tribunal de impulsamiento debe de identificar, debe de acreditar y debe de demostrar pacientemente la culpabilidad para establecer un fallo. Esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos un sistema penal dual, que yo le llamo el sistema penal que agarra vertientes del sistema causalista, del sistema finalista y evidentemente porque ahí nos establece que se debe de afectar la culpabilidad, que es uno de los elementos de la prioridad del delito que defiende la autoridad, la escuela causalista y la escuela finalista. Y después aparecen otros conceptos y otras figuras como es el juez de control. Recuerden ustedes que antes en el sistema tradicional solamente había un juez que se conocía de principio a fin en el proceso penal. Ahora se divide la función en dos jueces, que es el juez de control y el tribunal de enjuiciamiento. El juez de control que forma parte de la investigación, de la etapa de investigación de la etapa intermedia y una vez que se determina abrir o aperturar un juicio, le tocará conocer al tribunal de enjuiciamiento y este tribunal de enjuiciamiento pues estará conformado por uno o tres jueces, dependiendo del tema. Pero también aparece que personalmente yo no soy de acuerdo de la figura de delincuencia organizada en la Constitución. ¿Y por qué no soy de acuerdo? Porque eso es parte del derecho no es parte de una Constitución, de una Carta Magna que tiene que prever aspectos generales para que después todavía se haga lo más popular. Pero bueno, eso ya lo analizaremos un poco más adelante. Pero bueno, aparece la figura de delincuencia organizada. Aparece en el artículo 19 un catálogo de delitos para la prisión preventiva, que también es otro tema muy interesante ahora en el sistema penal actual. Que si bien es cierto la prisión preventiva, pues en realidad tiene que ser la última medida cautelar, tenemos como 15 medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero invariablemente las autoridades siguen utilizando la prisión preventiva como mecanismo para la investigación y persecución del delito. Con el pretexto de que se puede usar la elección de la justicia. No sé si ustedes han visto algunos casos emblemáticos en la actualidad, políticos, no voy a tocar esos. Pero en donde no son delitos graves y por una figura que se llama prisión preventiva justificada, que ni siquiera existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente es por un criterio que se hizo por los jueces. Una persona ahorita está privada de su libertad por un delito que no es grave y que no se justificó pacientemente la necesidad de que estuviera prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva lo que trata de hacer es que si no existe otro mecanismo de medida cautelar para que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia y se presente a cualquier llamado de la autoridad jurisdiccional, cuando no existan esos dos mecanismos o algún otro mecanismo fuera de la prisión preventiva, que hacemos esas dos cosas, pues ya te vas a la prisión preventiva. Pero el tema es que sí había como garantizar que esa persona cumpliera con esos dos requisitos sin necesidad de que estuviera recluido. Pero bueno, ese es un tema muy interesante que también se tiene que analizar. Después de esas reformas constitucionales, vienen otras reformas constitucionales, que a mí me gusta siempre tratar. Ah, bueno, nada más quiero tocar el artículo 21 constitucional que también se reformó en el 16 de junio de 2008, en donde dice que el Ministerio Público, si bien es cierto, es el encargado de la investigación, va a poder auxiliarse de la policía. Obviamente la policía siempre va a estar al mano del Ministerio Público, pero ahora la policía ya va a tener las facultades de investigación, va a tener las facultades de recibir denuncia. Entonces, esa es la labor que ahora va a tener la policía. Obviamente no todas las policías, las policías que ustedes encuentran de tránsito, de seguridad pública, pues esas no van a tener las facultades, solamente policía de investigación. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que depende directamente de la Procuradora y la Policía Federal Ministerial, que depende del fiscal general de la República. Y ahora la Policía Federal, que dentro de poco, dentro de dos meses más o menos, ya no va a ser Policía Federal, ya va a ser Guardia Nacional. Ya está operando la Guardia Nacional, pero ya oficialmente ya desaparece la Policía Federal y se convierte en Guardia Nacional. Y eso es un tema muy delicado porque actualmente existe una gran controversia. No sé si han visto ustedes las notas periodísticas o lo que está pasando en realidad, pero el tema es que el actual Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Aníbal Fedra, ya deban de conocerlo. Hace unos días fue al Senado de la República pedirle que le cambie en el artículo 21 constitucional, en donde le pide que la Guardia Nacional tenga las funciones del Ministerio Público. O sea, evidentemente no lo va a decir así, pero sí pidió que la Guardia Nacional realizara investigaciones sin necesidad de una denuncia, imagínense. Entonces, eso quiere decir que la Guardia Nacional va a hacer el papel del Ministerio Público. Y la otra, si ustedes checan la ley de la Guardia Nacional, los últimos artículos que hablan sobre el control judicial, ellos tienen la facultad de que sin denuncia vayan con el juez de control y le pidan la autorización de una intervención de comunicaciones de la persona que ellos crean que pueda estar involucrado en la comisión de un delito. Es más, ahí dice en el artículo, dice que cuando existan indicios de que hay la comisión de un delito, la Guardia Nacional pueda acudir sin intervención del Ministerio Público, que le autorice intervenir a cualquiera de ustedes. Y es más, dice indicios, o sea, ni siquiera dice datos de prueba o evidencias, simplemente con que la Guardia Nacional crea que ustedes están cometiendo un delito y les puede intervenir en su teléfono. Imagínense. Entonces, eso es preocupante. Y obviamente va en contrasentido de lo que les voy a decir ahorita, porque después de esas reformas del 2008, vienen unas reformas constitucionales del 2011. Específicamente, hay una reforma que se hizo en el 10 de junio del 2011, en donde aparece en el artículo primero constitucional el respeto del Estado de los Derechos Humanos. ¿Por qué aparece este artículo constitucional? ¿Por qué se hacen esas reformas constitucionales? Apuesto que es un tema muy interesante. No sé si muchos de ustedes conozcan los casos de la guerra sucia. Un caso muy emblemático para estas reformas constitucionales. No quiero hacer polémica aquí del tema de la guerra sucia ni de las operaciones forzadas. Pero allá por, les voy a dar mi mano, el 25 de agosto de 1974, los militares detienen a una persona que se llama docente Rodríguez Pacheco, que él es uno de los recursos de las guerrerías allá en el proyecto de Álvarez Herrera, donde detienen a los militares. Y la última vez que se vio fue en un campo militar. Nunca volvió a aparecer, nunca supieron nada. Los familiares, obviamente ONGs, apoyaron para que la investigación a través de la denuncia, y obviamente esa investigación cubrió vida después de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por más o menos como 560 desaparecidos, tanto de los 60 como de los 70, entre ellos Rosendo Radina. El tema es que después de la recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la entonces Procuraduría General de la República, se empiezan a hacer las investigaciones, pero ¿qué creen? Como eran casos relacionados con militares, eso se ha pasado por el foro militar. Y entonces, ¿qué creen que hicieron los del foro militar? Dijeron, no, pues no hay delito, ¿no? No tenemos acreditado que algunos militares hayan desaparecido a Rosendo Radina. Entonces, tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que sí hubo responsabilidad por parte del Estado, específicamente por militares, y le ordena al Estado mexicano que reconozca en sus normas los derechos humanos. Y eso es la razón por la cual se reforma en el 2011 este artículo primero constitucional en donde se obliga al Estado mexicano a respetar los derechos humanos. Y obviamente trae como consecuencia que los instrumentos internacionales sean obligatorios como la Constitución. Y aparece una figura muy interesante que se llama el... ¿por qué eso termina? Se establece el principio por persona, que es el juez o la autoridad que tenga que elegir una norma la aplique al mejor beneficio de la persona. Es decir, si la Constitución va en contra de la persona y una ley secundaria lo propone, esa ley secundaria la va a aplicar el juez, ¿no? Eso sería si estuviéramos hablando de un Estado en donde se aplique el Estado de Derecho y el debido proceso. Pero la verdad es que ha generado mayor complicación ese beneficio para las personas que están siendo imputadas de un derecho que para las víctimas. Y luego vienen dos reformas muy interesantes también para el derecho penal adjetivo, para el procedimiento. Viene una reforma que se hace en junio de la Constitución, el artículo propiamente del artículo 102, apartado A, donde transforman a la Procuraduría General de la República en la Secretaría General de la República. Esto no es un cambio solamente de nombre, se convierte en una dependencia de carácter autónomo en donde el fiscal general ya no va a ser elegido por el Presidente de la República y solamente va a ser una lista del Presidente de la República y va a dar algunos aspirantes y entonces el Senador de la República es el que va a elegir a ese representante de la Pescaría General de la República un ente autónomo y va a durar en su cargo nueve años. Entonces, en teoría, la institución del Ministerio Público encabezada por el Fiscal General de la República es un ente autónomo. Les dejo de tareas y creen ustedes que esa autonomía esté debidamente representada en el Estado mexicano. Entonces, a consecuencia de esa reforma del 2014, se convierten todas las procuradurías o se tienen que convertir todas las procuradurías de todas las entidades federativas en Fiscalías Generales de la República, en Fiscalías Generales de los Estados, que deben ser entes autónomos. Hasta ahorita, a partir de esa reforma del 2014, hasta ahorita sigue siendo Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, todavía depende de la Jefa de Gobierno. Entonces, hay para que también tomarse en cuenta. Y luego viene, aparece el 5 de marzo del 2014, se aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que esto es la ley secundaria que se necesita para la implementación del sistema penal acusatorio a nivel nacional. Entonces, desde el 2008 al 2014, todo ese tiempo pasó para que los legisladores crearan la ley secundaria que se necesitaba. Si bien es cierto que la entidad federativa, de manera independiente, empezó a crear su propio código de procedimientos penales ajustadores, el sistema penal acusatorio, eso queda para aplicación de cada entidad federativa. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales es para aplicación tanto a nivel federal como local. Entonces, partamos de la idea de que la ley adjetiva secundaria que mandataba esa reforma constitucional del 2008 se creó hasta el 2014. Imagínense cuánto que no pasó. Luego de eso, se crean, en ese Código Nacional se crean figuras jurídicas que se desconocían. Por ejemplo, aparecía, bueno, desde la Constitución como ya se había dicho, aparecía la figura del derecho con la apariencia de delito, aparecía lo que era el juez de control, el juez de acusamiento, aparece lo que es, bueno, de hecho todavía tenemos que explicar jurídicamente que es para el sistema penal mexicano, no para otros sistemas, de todas las entidades federativas, de todos los países, que es la imputación objetiva, que es el dominio funcional derecho, que es el codominio funcional derecho, pero eso no nos lo explica el derecho penal. El tema que abordo ahora es que es la actualización, precisamente la actualización del derecho penal es, todos esos conceptos no le corresponden al derecho penal argentino, le corresponde al derecho penal sustantivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues a través de la dogmática jurídica, a través del estudio y análisis de la teoría de la ley penal y del delito, de la teoría de las penas y niñas de seguridad. Si bien es cierto, el derecho penal para el Estado es la última ratio, o sea, es decir, la última ratio es esa facultad, esa potestad que tiene el Estado para establecer esas acciones y penas, porque ya, afortunadamente o desafortunadamente para unos, ya no es necesario llegar en muchos de los delitos, ya no es necesario llegar hasta la sentencia para que te aparen el daño. Para eso hay mecanismos alternativos de solución de controversia, que también fue una de las figuras que se crearon en el 2008, y hay criterios incluso de oportunidad, aunque también es una posibilidad de que el imputado ya no cumpla con una pena porque apoyó al Estado para investigar a sus jefes, por ejemplo, de las del crimen organizado. Entonces, todas esas figuras son necesarias a analizarlas, pero el otro problema que existe en el procedimiento penal es que, la verdad, es que ha estado marchando conforme conforme a lo que se van dando las cosas. O sea, nadie se ha sentado a analizar debidamente esos conceptos, qué es lo que se necesita verdaderamente para una debida implementación del derecho penal. Si no simplemente se han, si no simplemente se han estado creando criterios que ni siquiera están en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que devienen de criterios incluso por jurisprudenciales o de tesis que se hacen en el Poder Judicial. Por ejemplo, yo les decía, la presión preventiva o justificada no existe. O sea, no existe como tal figura así. Si no me creen, buscan el Código Nacional. Y no existe. Ahora, otro problema es, el derecho penal se va a dar utilizado malamente para el aspecto político. ¿Y por qué se los digo? Porque el tema de incrementar los delitos o el catálogo de delitos y ponerlos en la Constitución, eso no es derecho penal. Eso es nada más una visión y una necesidad política para poder justificar quiénes son los que van a estar en la cárcel. Y me explico, por ejemplo, hace unos meses se hizo una reforma del artículo 19 constitucional y uno de los delitos graves que se pusieron en ese catálogo de delitos y que alcanzan prisión preventiva o justificada, perdón, prisión preventiva oficiosa es precisamente el condicionamiento de programas sociales para los votos electorales. Ese delito nunca fue grave. Y ese delito, si ustedes checan el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley atletiva que se debe aplicar debidamente, el artículo 167, ahí menciona todo el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa. Y ese delito no se encuentra en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente en la Constitución. Y ustedes sabrán por qué motivo se hizo delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Pero desafortunadamente no hubo un criterio de juristas en materia penal que le dijera a los legisladores. No es que eso, o lo compones como debe ser y lo pones también en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque si no, solamente sería o causaría una confusión en la aplicación del derecho penal. ¿Están de acuerdo? Ahora, después de ver esa problemática que existen en el procedimiento penal, yo nada más concluiría esa pequeña parte en que se está creando el vapor y sobre la materia de criterios para mejor implementar el sistema, ¿no? Pero para mejor implementar el sistema es por la interpretación que cada uno le da. O sea, por ejemplo, pueden existir cinco casos, ¿no? Cinco casos a nivel nacional, en donde los jueces por su mala interpretación determinan en cierto o en otro sentido una pena o una sentencia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esto esté debidamente apegado a derecho o que sea un debido proceso o que sea acceso a la justicia o a partir de una debida inversión de justicia, sino simplemente por la interpretación que tienen los jueces. Y entonces, en razón a esos criterios, a esas sentencias, se hace la jurisprudencia, se hacen los criterios de las tesis sacadas y que obligan a los demás jugadores a que acaten esos criterios. Pero no quiere decir que esos criterios estén debidamente fundados o sustentados, porque pueden afectar los intereses de otras personas. Pero nadie se ha sentado a decir, esos criterios que se han hecho están mal porque solamente se hicieron para salir del paso en el procedimiento penal. Entonces, eso es el tema principal que me lleva a decirles que ahora necesitamos utilizar la dogmática jurídica penal para realmente hacer una sistematización, un estudio y un desarrollo de todo el sistema penal. Luego, también existe el problema de los criterios que tienen los jueces. Por ejemplo, ahora se justifica que los jueces de control no tengan acceso a las carpetas de investigación, precisamente porque rompe con el principio de igualdad entre las partes. Pero yo me pregunto, ¿cómo el juez de control conoce o sabe que el Ministerio Público está haciendo una investigación y que de esa investigación necesita que abra una audiencia inicial para que le formule la imputación a una persona? Pues lo conoce a través de la solicitud del Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público le tiene que explicar por qué solicita esa creación de esa audiencia inicial. Y entonces, si el Ministerio Público le está explicando, quiere decir que ahí lo está viciando, ¿no? Entonces, qué mejor que el juez de control, aparte de tener esa solicitud, tenga la carpeta de investigación y que una carpeta de investigación que esté débilamente armada. O sea, que el Ministerio Público le haya participado al imputado y a su defensa en la carpeta de investigación inicial, para que entonces ahora sí lo haya bien armada la carpeta de investigación y ahora sí el juez tenga ese enorme criterio, cuando menos de todo lo que se va a llevar a la audiencia inicial. Pero el tema es que desde origen está viciado el juez de control porque esa audiencia sabrá solicitud del Ministerio Público y el Ministerio Público le tiene que explicar lo que le va a llevar a la audiencia inicial. Entonces, si nos vamos a que el juez de control no puede conocer la carpeta de investigación previamente, sino hasta la audiencia y lo que le explique, pues la verdad es que para mí es indebido, porque me han tocado casos en donde los Ministerios Públicos inventan los datos de prueba. O sea, en realidad nunca existe lo que el Ministerio Público le está explicando al juez de control. O sea, el Ministerio Público puede llegar y decir es que la persona que está aquí al lado se dedica al narcotráfico, se dedica al tráfico de armas, a la prostitución y aparte es político. Y el juez, o sea, si verdaderamente tiene una forma de convicción el Ministerio Público, esa idea histórica que debe tener el Ministerio Público y convenza el juez, el juez se la va a comprar. El juez no le va a decir al Ministerio Público, a ver, enséñame tus constancias que verdaderamente me acredites en esas tres cosas, sino simplemente con lo que le diga es que lo va a convencer y si hay una mala defensa o si la defensa no hace impuesto de todas las actuaciones, pues evidentemente el juez de control se la va a comprar. Y va a vincular al proceso y va a medir medidas cautelares de presión preventiva, justificada o oficiosa y después se van a dar cuenta que el Ministerio Público está mintiendo. Pero por lo menos ya pasó seis meses, un año, la persona en la cárcel. Y ya en ese año ya acuerdió el trabajo, ya acuerdió su familia, ya la esposa se embarazó en el sexto mes que estaba en la defensa. Entonces imagínense, derrope su vida social y familiar y política. Pero esa es una de las consecuencias de empezar a trabajar en un sistema que yo entiendo que es novedoso, yo entiendo que falta mucho por hacer en el camino, pero si de entrada empezamos a hacer criterios que están mal y que afectan a los intereses de los que forman parte del procedimiento, yo creo que de ahí debemos de vigilar esa parte porque en realidad se genera mayor impunidad por qué estás metiendo a la cárcel a una persona que es inocente y la persona que realmente cometió un delito está allá afuera. O incluso hasta allá se escapó. Entonces creo que sí hay que vigilar esa parte desde la función del Ministerio Público, desde la función de la policía. Ahora imagínense si el Ministerio Público tiene esa facultad inventiva o inventar cosas, imagínense qué va a pasar si le dan esa facultad a la Guardia Nacional. Porque acuérdense que los policías, acuérdense que van a formar parte de la Guardia Nacional. Van a ser militares, van a ser marinos y van a ser la Policía Federal. Que si bien ellos no están capacitados para ser el primer respondiente, para que haya personas que detengan y las clases pura en cadena de custodia de su celular, el arma, la droga, a las personas que se trata de personas, ellos no tienen ni los conocimientos, ni la obligación, ni la especialidad para investigar los delitos. Entonces se está pidiendo el Secretario de Seguridad que le den esa facultad para investigar delitos, pues creo que ahí nos vamos con otro problema. Si de por sí no hemos resuelto esa capacitación y ese administramiento de las autoridades, que son encargadas de mucho tiempo atrás de investigar los delitos. Es más, déjenme decirles, sin mencionarles el Estado, pero hace mucho calor casi llegando a caer, tampoco más. En donde, imagínense ustedes, o sea, para eso, están de acuerdo que hay una especialidad tanto en la Fiscalía General de la República como en todas las Procuradurías, o sea, hay áreas especializadas para investigar delitos. O sea, un Ministerio Público especializado en contra la salud, pues no lo vas a obligar a que investigue terrorismo, porque se requieren ciertas características, cierto adiestramiento. Bueno, pues en una audiencia, una juez del foro común, el juez de control, me dijo, ajá, yo a mí como asesor jurídico, que es el Ministerio Público, porque yo me estaba fijando en el Ministerio Público, porque está investigando delitos del orden federal y él toca el poro común. Y entonces, imagínense que la juez de control me dijo, yo nada más le digo al asesor jurídico que este Ministerio Público puede investigar de cualquier delito que él quiera. Y de cualquier delito de competencia de que él quiera. Y yo dije, ay, ché. Entonces dije, no, pues yo voy a ir a un mundo extraño. Entonces, perdón por expresarme de esta forma que se necesita hacer el estudio, porque para esa juez, pues todo está bien. O sea, el Ministerio Público de esa entidad federativa puede investigar delitos de la entidad federativa, delitos que merezcan una especialidad. Entonces, imagínense desde ahí la problemática que existe de fondo. No. Olvídense del caso en particular, pero imagínense si así va por la vida la juez de control haciendo criterios que van... Yo le digo el indebido proceso, ¿no? Porque en realidad está aplicando el indebido proceso, porque le está favoreciendo al Ministerio Público. Ahora, fíjense, también tuve otro caso en donde el Ministerio Público sí se emitió pruebas. Eso así, tan grande se lo digo, inventó pruebas, ¿no? Hasta desafortunadamente a mí me tocó la defensa en ese momento, me tocó el sobreseñor. Pero estaba el Ministerio Público en la audiencia inicial y le estaba imputando a cuatro personas que tenían las armas, que habían disparado a la víctima, que no dejaron a los policías de hacer su trabajo y por eso también los detenieron por especiales titulares. Y resulta ser que el Ministerio Público en la audiencia inicial empieza a decir que se les encontraron las armas que ellos le dispararon a la víctima. Y no, pero uno se acreditó que nunca, más bien, nunca le contaron a ninguno de las armas. Ninguna, ¿no? Hicieron la prueba del audicionato de sodio, nunca les encontraron ni la ropa ni la piel, decirlo de polvo. La víctima nunca identifica a sus agresores. Y entonces el juez de control en la audiencia dice, bueno, yo tengo mis dudas de que ellos hayan participado, de hecho haya cometido el derecho. Pero para eso es la investigación complementaria, para que tu Ministerio Público si tienes alguna duda, pues entonces resuelve esa duda en la investigación complementaria. Y resulta ser que la persona pasó seis meses de su vida en la taxa. Él era un prominente empleado para TV Azteca, era informático, y la verdad era, bueno, imagínense, nunca había tenido contacto ni con el derecho penal, ni mucho menos con el territorio. Entonces, perdió su trabajo, todos los amigos le dejaron de hablar, obviamente ya no lo querían decidir, ni ningún trabajo precisamente por sanaciones penales. Y entonces, existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales también, una figura que se llama indemnización, que cuando te someten a un procedimiento y te dicen, oiga, si disculpen, el Estado se tiene que reparar. Pero ese, pero tarda el doble de tiempo de cuando ustedes van en su vehículo, caen a un hoyo y se rompe la dirección de su carro y ustedes tienen que llamar al Estado por la reparación. Imagínense, nunca, nadie ha tenido oportunidad de pedir esa reparación. O sea, nunca llega, es más, yo lo voy a dejar de herencia. Entonces, así va a pasar la indemnización, o sea, la gente va a dejar de herencia a esa reparación del daño que tiene que hacer el Estado, porque aparte no hay ni siquiera un procedimiento específico. Si bien está la responsabilidad patrimonial del Estado, creo yo que también debe de haber una norma específica que le obliga al Estado a reparar a ese daño causado a las personas, incluso a sus familiares. Entonces, pero eso también es tema de la dogmática jurídica, de la actualización del derecho penal, que va a determinar qué necesidad tiene el derecho penal para que esté actual, para que esté vigente en nuestro sistema. Ahora, muchos dicen, es que maestro, o me dicen, es que muchos muchos de los que quieren traer otras ideas de otros países y las quieren aplicar aquí en México, eso está mal. En realidad no está de todo mal, pero lo que sí tenemos que hacer es un estudio aquí en México, si verdaderamente esas figuras se pueden aplicar lajantemente, así como están en otro país aquí, o las modificamos, las alteramos para que sean funcionales aquí en México. Porque si no, solamente va a quedar como una ley muerta, o como el derecho penal en blanco, como se le conoce. Entonces, eso es una de las cosas importantes que hay que tomar en consideración. Y ahora sí, el tema que quiero también comentarles es, como ya es que se ha aplicado el derecho penal no es tan antiguo, si bien es cierto, establece o tiene esos puntos de la dogmática jurídica, de la ley penal, pero también hay que hacer el análisis de la teoría del delito, cómo construir una teoría del delito actual. Eso es muy importante y nadie se ha medido. Y la verdad es que, en la actualidad, lo que más se enfoca el juzgador, en lo que más se enfoca el ministerio público, en lo que más se enfoca el asunto jurídico, en lo que más se enfoca el emisor, es solamente cumplir con las etapas del procedimiento penal. Pero en realidad, nunca se ha sentado nadie, ninguno de ellos, a decir, oye, qué hacen falta de nuestro derecho penal sustantivo, para poderlo actualizar. O sea, imagínense, no me lo voy a decir. La verdad es que a mí me gusta mucho analizar las leyes, y ahora no me van a preguntar qué yo he hecho para poder atribuir, compartir y aportar a la ciencia del derecho penal, pero lo voy a decir. Pero primero, quiero destacar que hay leyes, algunos dirán que son leyes especiales, no en materia penal, o leyes generales, pero por ejemplo, la ley federal de armas de fuego e explosivos, no sé si ustedes han escuchado que se hicieron algunas reformas hace poco, que no incrementaron lo de qué armas de fuego pueden utilizar los ciudadanos, qué armas de fuego son los de uso explosivo del ejército, pero imagínense cuál es el desconocimiento o el desinterés de actualizar esa ley, que todavía siguen fundamentando la responsabilidad penal de aquellas personas que decomisen armas de fuego cuando las pongan a disposición del Ministerio Público y que se les va a usar de robo. ¿Saben con qué la están fundamentando? Con una ley de 1999. Y si no me creen, bajen en la Cámara de Diputados, la ley federal de armas de fuego y explosivos. Si hay una ley más vigente, que después de lo que tenga la Cámara de Diputados, yo no la conozco. La Cámara de Diputados es la ley, son las leyes más vigentes que hay. Si hay una ley de armas de fuego y explosivos, es creciente, o sea, no me la comparten, pero no. Entonces dice el artículo 79, déjame citarlo, es el segundo parro. Y dice, ¿se equiparará el delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Foro Común y para toda la República en materia del Foro Federal? En 1999, quiero decirle a los legisladores si en algún momento llega un legislador. Y es más, es el regalo para iniciativa de propuesta. Este Código Penal, en aquel en los que les tocó ese Código Penal, recuerden ustedes que solamente había un Código Penal tanto a nivel federal como para la Ciudad de México, o en el Distrito Federal. Y en 1999 se separa, y por eso se crea el Código Penal Federal y el Código Penal para la Ciudad de México. Entonces imagínense, desde ese año no se ha modificado esta ley. Y es parte también de la actualización del Derecho Penal. Luego imagínense, viene, bueno, es la incidente del artículo 91, pero luego también viene la Ley Federal contra la Lincuencia Organizada. Actualmente, ya le metieron mano a la Ley Federal contra la Lincuencia Organizada precisamente por el catálogo de delitos que quieren implementar, que quieren actuar el catálogo de delitos para la función preventiva, pero sigue estando como Procuraduría General de la República, cuando ya tiene que ser que la General de la República. Pero algo más preocupante, si ustedes checan el Código Penal Federal, existe todavía el título vigésimo cuarto vigente, que es el delito de los delitos electorales y que en materia de derechos nacionales de ciudadanos. Esos delitos ya no están vigentes y aparecen en el Código Penal. Ya deben de estar derogados. ¿Por qué? Porque en el 2014 se crea la Ley General en materia de delitos electorales. Todos esos delitos que ustedes ven en el Código Penal ya no están vigentes. Del 401 al 413. Esos ya están en la Ley General de Derechos Electoral. Entonces, imagínense el retraso que hay y las deficiencias que hay en la norma penal. Y esa es parte del derecho sustantivo. Y nadie se ha metido a la analiza de esa parte. Ahora, imagínense las necesidades que hay actualmente de los delitos nuevos que se están cometiendo a nivel nacional e internacional. Los delitos cibernéticos, por ejemplo. ¿Sabían que ahorita, para evacuación, sabían que ahorita, sí saben cuáles son las bitcoins, ¿no? Hay que saber cuánto vale una bitcoin ahorita. Casi como 196 pesos. Entonces, pero esas bitcoins son monedas electrónicas, ¿no? ¿Virtuales? 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 Exacto. ¿Virtuales? Entonces, resulta ser que ahorita, bueno, en aquel entonces nadie les daba la importancia que meritaba. Pero sabían que ahorita los terroristas están comprando armas de destrucción masiva con las bitcoins. Entonces, imagínense si nosotros identificamos ese procedimiento de los terroristas aquí en México. ¿Qué mecanismos normativos tenemos para combatir ese derecho? Ahora, y no me voy tan al aspecto terrorista, me voy al aspecto de cada uno de nosotros. Pueden hackear sus cuentas, pueden secuestrar la información. Imagínense una empresa, la que ustedes quieran o la que ustedes quieran o no quieran. Imagínense que esos hackers secuestren la información de la empresa. O que les secuestren la información a Coca-Cola de su código, de su clave de cómo, o sus ingredientes de cómo se utilizan la Coca-Cola, ¿no? O cómo hace la Coca-Cola. Imagínense cuánto no vale esa información. Entonces, nosotros, ¿qué herramientas jurídicas tenemos para combatir esos delitos de ciberdelincuencia? Y desde el 2001, existe una convención contra la ciberdelincuencia, que es de Budapest, y nosotros nada más fuimos de oyentes, no somos parte de ese convenio. Y ya desde ese tiempo se le ha estado insistiendo al Estado mexicano que ponga parte de ese convenio. ¿Por qué? Porque muchos de los delitos cibernéticos se conocen como delitos transnacionales. Es decir, el hacker puede estar en Budapest y se le está cometiendo un delito aquí. ¿Y cómo vamos a combatir ese delito? ¿Qué mecanismos o qué estructuras tenemos para ello? La verdad es que sí está preocupante. Y déjenme decirles por aquí, nada más que hay una colación de los delitos electorales con el tema de cibercriminalidad. Imagínense que un hacker le robe el padrón electoral al INE. Somos casi 90 millones de ciudadanos. Yo sé que el INE puede decir, es que tenemos un mecanismo increíble y nunca se puede. Bueno, pues sí, se han hackeado las páginas del gobierno de Estados Unidos. El mismo Barack Obama hizo un botón que se llama push-off, algo así, en donde él solamente el presidente de la República tiene acceso a ese botón. Si alguien interrumpe los medios informáticos o un satélite de Estados Unidos u otro, una base militar en algún país, pero de Estados Unidos, ese botón rompe todo, o sea, desconecta todo a nivel internacional. Se queda como en la época de guerra, con tal de que la información no se la rompe. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que vamos a educar a los delincuentes para que sean más educados en la delincuencia. Entonces, nos vamos a agarrar a las solteras, ¿no? O les vamos a pegar en su computadora para que sean de cajones. Desconéctate. Entonces, imagínense. Y eso, les estoy hablando de lo que a nosotros nos... O sea, directamente se nos puede apretar. Ya no estoy entrando al ciberterrorismo, a la ciberguerra. Cosas están pasando en la realidad, en este momento, a nivel mundial. Y nosotros, ¿qué tenemos en nuestras normas jurídicas en materia penal? Estamos, 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 estamos retrasados, yo creo que más o menos unos 20 años. Cuando Japón está avanzado 60 años detrás que nosotros. Está creando inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial ya están cometiendo delitos. O sea, van a cometer delitos. Derivados de esa inteligencia artificial. Y nosotros que tenemos, omisión o doloso, secuestro, extorsión. ¿No? ¿Huachicoleo? Ya, 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 ya. 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 Ya no van a necesitar el omisible allá. Entonces, imagínense la necesidad de entrar al análisis, ¿no? Al estudio de lo que superarán las normas del derecho penal en México. Ajá. La necesidad de crear nuevos criterios, de crear una nueva teoría del delito, pero ajustada a lo que nosotros necesitamos en México. Se habla de la unificación de un código penal, ¿no? Pero la unificación de un código penal, o sea, de que ahora sea solamente una norma penal que concentre todos los delitos del pueblo común, del pueblo federal, de lo que está fuera de los códigos penales. Ajá. Por ejemplo, la ley general de materiales electorales, que vuelva a regresar a lo que es el código penal, ¿no? La ley federal contra la impuesta organizada, que si bien es cierto no puede alcanzar el código penal al contemplarla, que sea un protocolo derivado de ese código penal, ¿no? No que sea una ley independiente. Pero todo eso, si la gente que se dedica al derecho penal, ¿no? No se siente, bueno, la que verdaderamente sabe porque hay otros que les venden que son, que son los chuchos cuadrados del derecho penal y del sistema penal acusatorio y luego les dan cursos de dos mil pesos y te dicen, yo te voy a enseñar cómo se lleva un sistema penal acusatorio cuando en realidad nunca han pisado un juzgado, ¿no? O nunca han tenido contacto con una carpeta de investigación, una carpeta judicial, una carpeta administrativa, ¿no? Pues la verdad es que ahí sí está preocupado, ¿no? Porque, perdón por la expresión, pero están prostituyendo para mí el derecho penal, ¿no? Y es una manera que yo, es mi amante. Pero la verdad es que yo amo el derecho penal, entonces por eso yo sí les convocaría que si a ustedes les gusta la materia, céntrense y profundicen en el análisis del derecho penal, porque la verdad falta mucho por hacer. No podemos actuar en consecuencia de lo que está pasando en México, sino más bien tenemos que analizar cómo prevenir el delito, cómo erradicarlo, ¿no? Y no cómo combatir nada más. Bueno, hay mucho que platicar, pero eso es todo por el día de hoy. Lo que yo les puedo decir es lo que les haya gustado.